Finalmente, hablaremos de la siguiente etapa, que es la lactancia materna. Las mamas son dos glándulas que se encuentran sobre el músculo tectoral. Se agrandan en la pubertad y permanecen así de por vida. La glándula, como tal, se desarrolla dentro de la mama durante el embarazo. Una mujer que no está embarazada, la mayor cantidad de la mama está compuesta por tejido graso y muy poca glándula en sí. Y durante el embarazo, la glándula sí se va a desarrollar y permanecen activas en la lactancia y nuevamente se atrofian cuando deja de amamantar al niño. Está compuesta de dos regiones, que es el cuerpo, que tiene una forma cónica pendulosa, con el pezón en el ápice y una extensión hacia la axila llamada cola axilar. El pezón está rodeado por una zona circular que se denomina areola, que suele ser un poco más oscura y se pigmenta mucho más durante el embarazo. La areola posee glándulas sebáceas que tienen una función de lubricar el pezón durante la lactancia materna. Acá tenemos un corte sagital de mama. Durante el embarazo, la mama muestra de entre 15 a 20 lóbulos organizados en sentido radial del pezón y separados entre sí por estroma, o sea, por tejido conectivo. Cada lóbulo drena en un conducto lactífero, que es este de aquí, que se dilata para formar un seno lactífero o seno galactóforo, que se abre finalmente en el pezón. En sentido distal, cada conducto se ramifica varias veces y las ramas más finas terminan en sacos, denominados asinos, que son estos de aquí. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos un lóbulo. Cada lóbulo tiene un lobulillo y cada lobulillo tiene a manera como de uvitas los asinos. Cada asino consta de un saco de células de aspecto o de forma piramidal organizadas alrededor de una luz y finalmente van a terminar en un conducto. El asino también está rodeado, como ven aquí, vemos que se ven como unas hileras de células mioepiteliales, importantes para la eyección de la leche. Acá tenemos un corte histológico, nos cerramos tejido graso. Este es de una mama que no está dando de lactar, ni tampoco está embarazada, donde encontramos aquí, esto es lo que estoy señalando, estas células un poco moradas, es la parte epitelial, o sea, glándula propiamente dicho, y lo que está enrosadito es el estrobo. Esta es la unidad ducto-lobulillar. Esta es de una mama que sí está en periodo de lactancia. Observen que cada asino, que son estas estructuras redondeadas, ahora está llena de una secreción, ¿no? Que es la secreción láctea. En esta imagen lo que estamos viendo es una célula de un asino mamario. Tenemos la célula asinar y por fuera de ella tenemos a la célula mioepitelial. La célula asinar tiene receptores para la prolactina, que es la hormona que estimula la producción de la leche. Y la célula mioepitelial tiene receptores para la oxitocina, cuya función es estimular la eyección de la leche. En el asino, en la célula asinar, es donde se produce o donde se forma la leche. Y esta está compuesta por cuatro elementos principales. Un componente de tipo carbohidrato, que es la lactosa. Un componente proteínico, que es la caseína, la alfa-lactoalbumina, cuya secreción es de tipo merocrina. Un componente graso, que son los triglicéridos y el colesterol, cuya secreción es de tipo apocrina. Y un componente inmunológico, que es la inmunoglobulina A. Pero recuerden que la inmunoglobulina A está formada por la célula plasmática. Esta inmunoglobulina A tiene receptores en la célula asinar y posteriormente, por transitosis, se elimina la inmunoglobulina hacia la luz del asino mamario. Tenemos ahora entonces el eje hipotálamo hipoficiario de estas dos hormonas, de la prolactina y la oxitocina. En primer lugar, la prolactina es una hormona que empieza a secretarse en la quinta semana de gestación, pero tiene poco efecto hasta el nacimiento. Pos alumbramiento, las hormonas esteroideas, llámese estrógenos y progesteronas, caen rápidamente y eso hace que la prolactina tenga un efecto más fuerte después del parto. Durante el nacimiento, posteriormente la secreción de prolactina ya cae a sus concentraciones previas al embarazo, pero cada vez que el neonato lacta, su producción aumenta en 10 a 20 veces y estimula la síntesis de la leche. Nuevamente cae y una vez que nuevamente el niño empieza a lactar, nuevamente empieza a producir mayor cantidad de prolactina. Es por eso que es importante mantener una alimentación regular y horaria por parte del neonato para que siga estimulando a la prolactina. Usualmente, la prolactina es inhibida por la dopamina. En este caso, durante la lactancia la dopamina cae y eso deja libre a las células lactotropas para que puedan producir prolactina. Esta prolactina en la mama lo que va a hacer es la galactopoyesis que ya hemos comentado y también inhibe a las neuronas parbicelulares productoras de GNRH. Al disminuir la GNRH, disminuye la LH y la FSH y por lo tanto no hay ovulación. Entonces, se produce la amenorrea de lactancia. Esto es el mecanismo fisiológico por el cual la lactancia materna puede ser utilizada también como un método de anticoncepción, pero siempre y cuando sea una lactancia horaria, constante y diaria. Por otro lado, tenemos a la oxitocina. Esta oxitocina es producida por las neuronas magnocelulares del hipotálamo, va hacia la neurohipófisis y su función es la contracción de las células mioepiteliales para la eyección de la leche. Ambas hormonas, el estímulo más fuerte para ambas, o para la producción de oxitocina y prolactina, es la succión en el pezón. Este tipo de estímulo es un reflejo neuroendocrino que permite que el hipotálamo sea estimulado gracias a la succión del pezón para la producción de esta oxitocina y prolactina y así garantizar la alimentación del neonato. Gracias. 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 Gracias.